¡Que tengo las monedas suficientes para comprar mi robot megalotoso! ¡Woohoo! ¡Iré a pagarlo ya mismo! ¡Mis monedas! ¡Empacaduras! ¡Salieron volando! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos en camino, hay que acelerar y ganar velocidad ¡Aquí no las monedas! ¡Aquí no las monedas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí no las monedas! ¡Vamos! ¡Tapones! Se cayeron adentro y se están hundiendo hasta el fondo ¡Oh, cielo! Usemos mi visor para ver cuánto lodo hay ¡Cambiando a modo visor! ¡El lodo llega hasta este número! ¿Qué número es? ¡Nueve! ¡Sí! Eso quiere decir que hay nueve kilolitros de lodo en el hoyo Para recuperar las monedas de Gasquatch, tenemos que encontrar la manera de sacar todo ese lodo ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no salpicamos el lodo hacia afuera con un... ¡Pado de panza! ¡Miren eso! Ese clavado sacó mucho lodo del hoyo Ahora solo queda esta cantidad de lodo ¿Qué número es? ¡Seis! ¡Sí! Oye, Blaze, ¿por qué no lo intentas tú? ¡Está bien! ¡Aquí va mi clavado de panza! ¡Qué buena salpicada, Blaze! Ahora solo queda esta cantidad de lodo ¿Qué número es? ¡Cuatro! ¡Sí! Oye, Gasquatch ¿Qué dices si esta vez nos lanzamos juntos? Conseguiremos las monedas con una super salpicada ¡Oh! ¡Me gusta esa idea! ¡Preparados! ¿Listos? ¡Lavados de panza! ¡Mira, Gasquatch! ¡Tus monedas! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Las monedas de Gasquatch están flotando en esas burbujas! ¡Regresen, monedas! ¡Mira, Gasquatch! ¡Podemos explotar las burbujas con estas piñas espinosas! ¡Oigan! ¡Ya sé que necesitamos! ¡Una catapulta! En donde se usa un contrapeso tan pesado que inclina la catapulta para arrojar cosas muy lejos ¡Oh, sí! ¡Soy una catapulta! ¡Monster Machine! ¡Excelente! ¡Chicos, miren! ¡Allá va una de mis monedas! ¡Vamos! ¡Arrojemos una piña para explotar esa burbuja! ¡Catapulta al ataque! ¡Ya tengo la moneda! ¡Buena atrapada, Gasquatch! ¡Sólo nos falta una moneda más! ¡Ayúdenos a encontrarla! Cuando vean una burbuja con la última moneda adentro ¡Digan moneda! ¡Moneda! ¡Catapulta al ataque! ¡La tengo, la tengo! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Gasquatch! ¡Wow! Llegaron justo a tiempo ¡Qué bueno! ¡Quiero comprar el robot megalodoso, por favor! ¡Felicidades! Este juguete es todo tuyo ¡Lo lograste, Gasquatch! ¡Vamos, robot megalodoso! ¡Ya quiero ver lo que puedes hacer! ¡Muy bien, robot megalodoso! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Sí! ¡Robot megalodoso, eso es! ¡Gasquatch! ¡Tu robot megalodoso es increíble! ¡Sí! ¡Y muy lodoso! ¡Robot megalodoso! ¡Eres el mejor juguete de todos!